Este espacio es auspiciado por Autoservicio Buya Hermanos, atendido por sus dueños, en sus dos direcciones, General Arias 3315, teléfono 4-289-2500 y Villa de Luján 2867, teléfono 4-249-5668. Bueno, seguimos acá en la previa de Banfield-Boca, estamos con Nicolás Bertolo, bueno, Nicolás, me imagino un partido especial para vos, por todo lo que viviste en Boca, por lo que estás viviendo en Banfield y sobre todo porque te lo perdés en cuanto al tema de la cláusula, ¿no? Sí, es especial, la bronca es no poder estarlo, porque también hubiese sido más especial todavía, pero bueno, yo sabía que no iba a poder estar de ninguna forma, así que estoy tranquilo y confío en mi compañero y dándole el apoyo afuera, ¿no? Bueno, y de acuerdo a lo que vinieron preparando la semana, ¿cómo crees que tiene que plantear el partido de Banfield para poder conseguir un buen resultado hoy aquí en La Bombonera? No, tranquilidad, orden, lo que no dice Julio, la tranquilidad y la orden, y bueno, después sabemos que tenemos buenos jugadores, que se despertaron los delanteros, así que eso es bueno y bueno, el partido se va a dar con la tranquilidad y orden, creo que nosotros vamos a poder lastimar a Boca. Te consulto en cuanto al tema de la cláusula, ¿es únicamente hasta este torneo o podés seguir en el caso de que continúes en Banfield? Mirá, si te digo te miento, pero me parece que es, mientras esté en Banfield no podés jugar en contra Boca. Bueno, y teniendo en cuenta sobre todo lo que fue el triunfo frente a Gimnasia, el saco de una mochila, un peso encima, por romper una racha y volver al triunfo, eso sobre todo le suma más confianza para encarar un partido tan importante como este. Sí, creo que la mochila no la podemos sacar todavía, sabemos que sí, nos da confianza, te repito, también contento porque los delanteros volvieron a hacer gol y porque creo que se ganó bien, pero bueno, creo que la mochila la tenemos puesta, estamos en un momento difícil, ganaron todos los equipos de abajo y nosotros tenemos que seguir sumando. Y sobre todo por eso, por el tema de los que vienen abajo, que vienen sumando, eso puede llegar a ser una presión extra. Sí, seguro, por eso te digo, no nos podemos sacar la mochila, así que mientras sumemos a tres, mejor.